¿Qué pasa si le das a la humanidad un poste? Un poco de algo como esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y luego todos los demás en el bar también comienzan a lanzar golpes. Pensé a mí mismo, eso nunca podría suceder. ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces sí, eso es lo que sucede cuando le das un poste a la humanidad. También ten en cuenta que esto sucedió en un mundo de jugador contra jugador. Bueno, cuídense. ¡Wow, el rey en serio me pegó eso! ¿Conoces esas escenas en las películas donde un tipo lanza un golpe y luego todos los demás en el bar también comienzan a lanzar golpes? Entonces sí, eso es lo que sucede cuando le das un poste a la humanidad. También ten en cuenta que esto pasó en un poste a la humanidad. También ten en cuenta que esto pasó en un poste a la humanidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!